Al frente solo está Beto. ¿Y dónde está la pesada? Todavía no llega. Es el momento de mi pasarela. ¿Qué es la pesada? La odio, la odio, los odio a los dos Tranquila, cuando lleguemos al matrimonio con Sebastián y su amigo No, 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 olvídalo ¿Qué? Cancélelo, no voy a ir al frente, me voy a meter debajo de la cama Ay, otra vez, pero si me dijo que su amigo era bien guapo ¿Sabes qué? No me interesa, deshazte de él No me interesa, ¿entiendes? No me interesa Ya, ya, está bien, está bien ¡Uy! ¡Uy! ¡Se cree! Estaba muriendo para tu casa Bueno, ya está, si Estela se puso mal, ¿qué se puede hacer? Dale, eh, no, nos vemos en otra oportunidad ¿Ok? Besita Su hermana se puso mal Eh, ¿te das con tu casa? Sí, ya será para otra ocasión Sí, vendrán épocas mejores Es que él